En blanco y negro, la pantalla tipo de pantalla liquid retina OLED es táctil, 16 millones de colores, el tamaño 6,4 pulgadas, relación pantalla cuerpo de 80,1% resolución de la pantalla 1440x2340 píxeles, a 407 píxeles por pulgada capa de protección vidrio resistente a arañazos, revestimiento oleofóbico dimensiones la relación de aspecto es 19.5, 9 características adicionales, brillo máximo de 625 nits, tono verdadero a amplia gama de colores, sensibilidad táctil de 120 Hz Proceso especificaciones básicas Chipset Apple A14 Bionic, 7 nm más Curador Hexacore, 2x2.65GHZ Ligny más, 4x1.8GHZ Tunder Procesador de gráficos 2GPU de Apple 4 núcleos Tarjeta de memoria No soporta memoria aleatoria 4GB Almacenamiento de memoria 128-256-512GB Cámara Lo básico Patio Primero 24 megapíxeles Gran angular Ranura para lente F barra 1.8 El segundo 12 megapíxeles Ultra gran angular Ranura para lente F barra 2.4 El tercero 5 megapíxeles Macro Ranura para lente F barra 2.2 El cuarto 2MP Tof Macro Características de la cámara principal Flash de 4 LED HDR Foto Barra panorama El video 2160 píxeles por 24 barra 30 barra 60 cuadros por segundo Guión 1080 píxeles por 30 barra 60 barra 120 barra 240 cuadros por segundo HDR Audio estéreo El selfie W-12 megapíxeles Gran angular Ranura para lente F barra 2.2 Cámara Sociedad Limitada 3D Funciones de la cámara Selfie HDR Revídeo 2.160 píxeles por 24 barra 30 barra 60 cuadros por segundo Guión 1080 píxeles por 30 barra 60 barra 120 por segundo GearWare GearWare La batería capacidad 3046 mano extraíble 11,91 W Tipo de batería Lillón Envío rápido Potencia de 18 W Hasta un 50% en 30 minutos Carga inalámbrica USB Power Delivery 2.0 Carga inalámbrica aquí el sonido puerto Para auriculares de 3,5 milímetros Si bloqueo de ruido a través de un micrófono dedicado Otras características de sonido Dolby Atmos Dolby Digital Plus Altavoz del teléfono a través de altavoces estéreo Características adicionales Sensores FACE-ID Aceleración Giroscopio Proximidad Brújula Barómetro Otras ventajas Siri Con andos de voz Y dictados modelo Número de modelo A2221 Mercado global A2111 Amperio El asombroso teléfono iPhone 12 Especificaciones del iPhone 12 Cuerpo Marco de aluminio Frente oleofóbico Certificado IP68 Para resistencia al agua y al polvo Pantalla 6.4 pulgadas Con una resolución de 2688 x 1242 píxeles Super retina OLED Relación de aspecto 19.5 9. Admite ambos Dolby Vision Amplia gama de colores Toque tridimensional Tono verdadero HDR10 Sistema operativo Funciona con iOS 14 chipset Una de las especificaciones más importantes del iPhone 12 es que está cargado con el procesador A14 Bionic de Apple con una precisión de fabricación, 7 nanómetros más, el procesador es de 6 núcleos e incluye una GPU de Apple. Memoria Está disponible en 3 versiones, todas funcionan con 4 GB de RAM y 128 barra 256 barra 512 GB de memoria de almacenamiento. Batería 3046 ma, con carga rápida de 18 vatios, admite carga inalámbrica y carga inversa. Varios Incluye sensor de reconocimiento facial, parlantes estéreo, servicios de pago electrónico, resistencia al agua y al polvo. Precio del iPhone 12 Se espera que la versión básica del teléfono, que viene con 4 GB de RAM y 128 GB, venga con almacenamiento interno a un precio de dólares 1,100, siempre que la versión que incluye 256 GB de espacio de almacenamiento interno tenga Un precio de 1,250 dólares, y a cambio llegue la versión más grande, que alcanza su espacio de almacenamiento interno de hasta 512 GB, a un precio de 1,450 dólares. Funciones del iPhone 12 Un diseño distintivo, que no se diferencia mucho de los diseños anteriores de Apple, pero hay un desarrollo en el notch, que no se ha desarrollado durante mucho tiempo, ahora el notch es más pequeño Que el anterior, pero sigue siendo grande en comparación con los teléfonos líderes de otras compañías, el cargador rápido está incluido en la caja ahora, ya que tuvo que comprar el cargador rápido por separado. El audio es compatible con la tecnología Dolby Atmos además de Dolby Digital Plus Una de las características más importantes del iPhone 12 es que es resistente al agua y al polvo y viene con una certificación IP68, alcanzando una profundidad de 4 metros bajo el agua durante 30 minutos Lleva mejoras a las cámaras del año pasado, también hay una mejora en el modo nocturno Para capturar una imagen distintiva en condiciones de poca luz La pantalla OLED Super Retina XDR con una densidad de 409 píxeles por pulgada le brinda un brillo más excelente en diversas condiciones de iluminación, incluso bajo el sol Gran confianza y esperanzas Para el futuro lo último que obtuvimos de la serie iPhone es la serie iPhone 11, que incluye 3 teléfonos, la versión estándar, la versión Pro, y finalmente con la versión Pro Max, y ciertamente todos conocen el bombo creado por estos teléfonos y el movimiento revolucionario realizado por los teléfonos de Apple La serie iPhone 12, donde la mente de casi todos está vinculada a la unidad de cámara La parte trasera viene con 3 cámaras que son de forma circular en una unidad cuadrada, en las versiones Pro y Pro Max Pero en la versión estándar sólo vienen dos cámaras Esta serie ha logrado un éxito tremendo en todos los países del mundo, y lo es todavía, aunque estamos cerca de un año desde su lanzamiento Vendiéndose a pesar del lanzamiento de otros teléfonos líderes en competencia, como la serie Samsung Galaxy S20 y la serie Huawei P40 Nadie puede negar el hecho de que esta serie ha elevado el nivel de expectativas de futuro para la próxima serie de iPhone 12, que todos esperan ansiosamente Para saber qué novedades nos presentará Apple y cuáles son los cambios esperados que se producirán en la serie 2020, vendrá con una cuarta cámara adicional en la parte trasera ¿Admitirá finalmente el teléfono? ¿El puerto de 3,5 milímetros? ¿Es posible ver el iPhone 12 sin notch? Todas estas son preguntas razonables y legítimas de los fanáticos de Apple, y creemos que todos sabremos la respuesta en las próximas semanas Fecha de lanzamiento La publicidad móvil aún no ha sido anunciado disponibilidad en el mercado actualmente no disponible Fecha de lanzamiento prevista en septiembre de 2020 El cuerpo del teléfono Dimensiones 150,9 x 75,7 x 8,3 milímetros 5,94 x 2,98 x 0,33 pulgadas Materiales telefónicos Vidrio delantero barra trasero Marco de aluminio El peso 194 gramos 6.84 onzas Colores móviles VOLF VOLF Gracias.